Todavía nosotros recién empezamos a irse Cuando me acuerdo de ella, me pongo a llorar Como me pongo a brillar Y solamente quiero decirle que te amo mi amor No, 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 no No, 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 no Fue mi amor, fue mi amor Qué � hotels, Cereza de la cumbia De la cumbia No te quito, hay actuaciones No, ya no tienes que pararme Ahora es que no me quedas conmigo Se la habló en el suporo Que me quedas conmigo Que me quedas conmigo No la quiero más Y la extraño más Porque a ti me sirve No hay que no querer Que me quedas conmigo No la quiero más Y la extraño más Porque a ti me sirve Que me quedas conmigo No la quiero más Y la extraño más Porque a ti me sirve Porque la quiero más, y la extraño más Si, si, baila y goza con tu cereza Si, si, baila y goza con tu cereza Si, si, baila y goza con tu cereza Si, si, eso, el agua del rigo Vamos mi gente, vamos mi gente Vamos bailar esta noche mi gente Vamos bailar esta noche mi gente Y ahora Señoras y señores Y ahora En el escenario se le da la copia A bailar a bailar yo te Feliz aniversario Fidelito Feliz cumpleaños China De parte de tu amor Manero Allá por los jóvenes Vamos de Chris y familia Amor No llores amor Hoy a mi La gente envidia en este amor Te quiero Me quieres Es lo mejor Aunque digan que Te soy mi amor Mi verdad Pido para amar Que yo te regalo el corazón Te quiero Te quiero Es lo mejor Aunque digan que Te soy mi amor Y no me importa amor No me importa que la gente Por por en nuestro amor Solamente quiero darte Un paquete de felicidad No me importa que la gente Por por en nuestro amor Solamente quiero darte Un paquete de felicidad 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 Fidelito Vamos contigo Eso Vamos contigo Eso Eso Gózalo bien Pero que rica Cumia Eso Y nos vamos de Roque y Raja Hasta la suena con suencia De Bautizas de esta noche Allá por ustedes Fidelito Armandito Coronel Chucky Leide Valida Para toda mi gente San Juan de los Riganzo Dice Guantutribor Cereza De la cumbia De la cumbia Jambuy Jambuy Tal vez Esté llorando Igual que yo Tal vez Ya te olvidaste Con otro amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo No puedo No Olvidarte Mi amor Pero yo No he podido Olvidarte No puedo No puedo No Olvidarte Mi amor Sol y ganero El sabor Chinita Eso Que vive el amor Un feliz cumpleaños Chinita El parque del sabor Sol y ganero Ese Todos los días Para tomar Tal vez Tal vez Que te olvidaste Que te olvidaste De este amor Olvidarte 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 Mi amor Olvidarte 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 No puedo Amor Y se Guantutribor Cereza De la cumbia De la cumbia De la cumbia De la cumbia ¡Vamos! ¡Vamos! Sol y ganero Para Johnny Levante Rico Nure ¡Hala! ¡Hasta el queso! Señoras y señores ¡Ay! Carlita No te equivocen Cereza de la cumbia Se lleva el saldo Vamos Chinito ¡Vení cumpleaños! ¡Vamos! ¡Vení cumpleaños! El parque Sol y ganero Vale unos niños questioned ¡Vení cumpleaños en China! ¡Vamos Johnny y sé Yoana ¡Bueno Yoana! ¡Nurví! ¡D gifts a pie! ¡Cereza! De la cumbia ¡Ahía flucción es! No comprendo que quieres ver Si todo te lo doy, hazlo mi vida y mi plata No comprendo tu manera de ser Que le digo a la gente que no procede No comprendo que quieres ver Si todo te lo doy, hazlo mi vida No comprendo tu manera de ser Que le digo a la gente que no procede ¿Acaso no te quieres o no te canto nada de mi amor? Piensa, piensa bien, quizás te arrepientas ¿Acaso no te quieres o no te canto nada de mi amor? Piensa, piensa bien, quizás te arrepientas ¡Ole, go! ¡Credenlo, vacío! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos a bailar y a mostrar esta noche! Y mi gente, la gente de Ricos 12 de las Flores La gente de San Fernando, gente de Cato Grande, la tenía ¡Ole a los... Seguridad Fox ¡Gózalo! ¡Díselo! ¡Y siempre arriba! ¡Y con la ayuda de todos los acuerdos y los acuerdos! ¡Somos Teresa de Jeje! ¡La Cumbia! ¡Feliz aniversario, Fidelito! ¡Aquí está toda la gente que te quiere! ¡Feliz aniversario, Fidelito! 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 Tristeza de mi corazón Que no puedo consolar ¿Por qué me faltas tú? Extraño tu calor Y dime, amor, ¿dónde estás? Si estás llorando por mí Escucha esta canción Si no quieres volver Si te encuentras sola no llores más, recuerda que te espero solo a ti Solo estoy, solo por ti Si te encuentras sola no llores más, recuerda que te espero solo a ti Solo estoy, solo por ti Coqui, no, bueno Coqui Somos Teresa de la Curve Viente Nos vamos al 17 Papoy Allá Producciones Armandito Coronel Pongareño Palita Somor Luz Zúdico Amor Y Paratata Y mi gente excelera Vistote Las Flores A toda la gente bonita, a la gente del Souse, a la gente bonita, a la gente espectacular del San Fernando A la gente bonita de la Providencia A un Beladito Vamos Beladito Vamos Sanky Llegó el Paíro Vargas Perro Salud especial para Santerita De San Juan del Brigancho Buena Santerita Salud para 7B Buena Vargas Varghuitas 7B Quiero vos Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Me cero de amor me añadiré Dego echarte y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Y amor, nunca me quisiste Te solo jugaste con mi corazón Y amor, quisiera que vuelva Que mi corazón solo es para ti Somos Cereza de la Cumbia Y yo tu tripo Cereza Cereza de la Cumbia Cereza de la Cumbia Y la gente sigue llegando Somos Soli, Soli Canero Un saludo especial para su amor de Soli Canero También Chirito, feliz cumpleaños Di modo Jesús Me dice V Dios D Devil